¿Qué es la defensoría del pueblo? Autoridades competentes del Estado venezolano para tratar el tema de cómo ha sido de forma indiscriminada aumentada la matrícula escolar en colegios privados. Estamos hablando incluso desde preescolares, maternales, hasta tanto escuela primaria como ya estudios de secundaria. Es decir, no ha habido ni siquiera una escala previa ni ha habido un respeto a lo que implica la resolución número 114 para que los directivos y dueños de estos colegios privados se atengan a lo que establece la ley. ¿Qué dice la resolución 114 y su artículo 20? En primer lugar, que tanto los padres, las madres, los representantes son responsables en asamblea escolar, ¿verdad? Junto con los directivos para, en el caso que nos compete, tratar de forma articulada, consensuada, el aumento, en este caso, si es el tema, de la matrícula escolar. Hemos detectado que no ha habido siquiera para ese aumento indiscriminado que hemos visto va desde un 100%, un 200%, un 300% y en algunos casos de un 500% a un 1000% de aumento de la matrícula escolar para que previamente en esa asamblea dicho tema se discuta. Es decir, pasando por encima del artículo 20 de la resolución 114, los dueños de estos colegios privados en toda Venezuela, no estamos hablando del área metropolitana de Caracas, hemos recibido denuncias de todo el país. Nuestras delegadas hasta este momento han recibido aproximadamente unas 400 denuncias en todas las sedes de nuestra institución nacional de derechos humanos. Y en razón de ello las hemos sistematizado y hemos observado esto que estoy señalando. En primer lugar, la violación expresa del artículo 20 de la resolución 114, donde los incrementos de medido de la matrícula escolar se hace sin que previamente haya existido una asamblea de padres, de representantes para tratar este asunto. En segundo lugar, nosotros creemos que se debe verificar de manera conjunta y articulada cualquier incremento o circunstancia sobre el tema que aquí he tratado y que tenga inclusive el apoyo también, tanto la Defensoría como de las instituciones del Estado que me acompañan. Yo quiero destacar que en esta mesa técnica está el Zoom de con nosotros, está también la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y el Viceministerio de Comunidades Educativas, quienes han colocado acá en la mesa sus principales directores, en este caso los directores generales de ambas instituciones que he señalado, para tratar este tema y solucionarlo. ¿Qué proponemos nosotros? Primero, que se verifique en todo el país que los propietarios de las instituciones educativas realicen reuniones y asambleas previas con los padres, madres y representantes para poner dichas demandas o incrementos y al final haya de forma consensuada, sin que exista el malestar que estoy narrando, esta circunstancia. Igualmente, creemos que los padres y representantes deben ejercer una contraloría social, denunciar ante los órganos competentes esta circunstancia. Hemos visto incluso que de forma condicionada se le está exigiendo a los padres y representantes que presenten la lista escolar, es decir, que la hayan comprado previamente para ellos inscribir a los niños. Eso no se había visto nunca y creemos que es un abuso que se suma a este incremento de matrícula que estoy mencionando. Igualmente, yo quiero hacer una reflexión final. La educación privada, por ser privada, no deja de ser un derecho humano, un derecho humano de todos. Es decir, tiene que verse como un derecho social y no como una mercancía. No se está allí vendiendo un producto, no se está allí haciendo una transacción de compra-venta de un pantalón, de una camisa. No, se está impartiendo educación y allí no se puede abusar contra madres, padres de familia que con mucho sacrificio han inscrito a un niño o una niña en un colegio privado y que vean este abuso que es violatorio y atentatorio a los derechos humanos. ¿Cuándo se van a tener en esta mesa de trabajo justamente a los dueños de los colegios, a estas asociaciones de colegios privados? Porque también hay una realidad de que en muchos colegios se da alimento y hay una situación también de incremento semanal de los alimentos en el país. Es como que los alimentos que se dan no son gratuitos. Hay cantinas donde tú también allí recibes el desmedido incremento del costo de una empanada, de una arepa, de un café, es decir, no está incluido en la matrícula que a ti te den de manera gratuita la comida. O sea, allí también eso es pago. Por eso te digo que nosotros en atención a los usuarios, a las usuarias, a los vecinos, a las madres, a los padres, que es nuestra atención fundamental, estamos haciendo esta mesa técnica para llegar a un acuerdo, obviamente que primero lo estamos haciendo con autoridades del Estado, luego lo vamos a hacer con la representación de estas autoridades agremiadas y llegar a un acuerdo definitivo que favorezca a los niños y a las niñas. Ahora le pregunto, ¿esto no puede ser incluso como parte de la misma situación económica que vive el país? Porque este incremento que se está registrando en los colegios privados, no solamente en colegios privados, es en servicios, en productos, en insumos, en alimentos, no es un reflejo esto de la crisis económica que vive Venezuela. Sí, pero te informo que nosotros vemos el derecho a la educación como un derecho humano fundamental, que no puede estar sujeto a un abuso como el que te acabo de narrar. ¿Cómo alguien puede explicar que haya un aumento de un 100, de un 200, de un 500 a un 1000% de una matrícula escolar, incluso de un maternal, incluso de niños de 3 años, de 4, de 5 años que están ingresando apenas a una institución de este nivel, usted ve que están cobrando casi como si eso fuera una universidad. Por eso le repito, la educación, así sea privada, no es una mercancía y no puede estar sujeta a este tipo de abuso. Defensor.